Bueno, hola gente de Youtube Aquí les haré un vídeo de PSY OPS Y una guía con partes Para que se puedan pasar este maldito juego Y bueno, yo creo que se ve bastante bien Pero como no lo sé seguro Empezaré a hacer pruebas con la cámara Bueno, que pruebas ni que hostias, lo dejo así Bueno, empecemos Lo primero que tienen que hacer es meter los trucos Para meterlos Tienen que pulsar el R3 En contenidos extra O el R3 o el R Y bueno, ya está Lorenzo, es una misión porque No quiere empezar una partida nueva Bueno, empezamos Como veis tengo trucos Que es mejor pasárselo con trucos Porque sin trucos es un rayazo de juego Y bueno Los ponemos todos Y bueno, empecemos Y bueno, empecemos Cargando, 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 cargando Bueno Empezaron aquí como todos Esperamos Esperamos A que pase el guardia Y cuando lo haga Le damos a la bomba Esto no lo puedo adelantar Si quieren vosotros adelantenlo Hasta que disparen Bien Le damos a la bomba Y bueno Y bueno Y bueno Yo no lo puedo adelantar Les asomamos los poderes Y continuamos Bueno Deben de ir por este sitio Sin darse con la puerta Que preliminarmente está destructada Usa estos botones Con la X Y bueno, seguimos Primero nosotros tenemos que cargar A los hijos de puta estos Empecemos Primero para quitarnos trabajo de encima Le damos aquí Y la puerta se abre Ellos no sospechan en él Y nos lo cargamos Ya lo vimos Y cuando llegamos al otro Le metemos tiros Y veis esa bomba La veis Nos suicidamos Y ya nos hemos cargado a los tres Y bueno, seguimos Yo paso de paro más de las puertas Y absorberé poderes Como veis Bueno, desde aquí no se ve Pero aún tengo una barra a la izquierda Que todos los que tengan un juego La verán Se va recargando Cada vez que hago eso Y bueno, continuemos A los de otra puerta Por ahora ni caso Vayamos para abajo Como ven hay un guardián Entonces subamos He hecho esta vuelta Para que vean lo que Joder Como lo que me llaméis Estoy un poco Tipa Bueno Bueno Me avisé Abajo hay un tío Entonces Deben de ser listos Y saber lo que hacen Bueno Bueno, ya está No sé si son muchos poderes Porque no me interesa Ahora usarlos Ahora me pondré a usar El control mental Ya lo he usado Y la telequinesis también Aquí a veces Habrá un científico Pero solamente algunas veces Bueno, me vas a encontrar En esto Que es para recuperar La energía EPSP EPSI Y bueno Seguimos Bueno, no ven a ver La puerta anterior Bajamos todas las escaleras Sé que no está muerto Bueno, creo que sí que no está Bueno, si está muerto Mejor Creo que no queda mucho Aquí solo tienen que saber Que hay una Cosa de agua Y pueden ver A los enemigos Bueno, ya hará eso Bueno, ya hará eso Como veis Salen morando Creo que no hay más Pero aún va a petar a todos Y bueno Seguimos Por aquí que pasa rápido Porque luego Saldrán dos de arriba Y vendrán a jodernos Y me estoy perdiendo la cámara Así que Seguimos Bueno, ya está Los cabrones Estos se han muerto Sigamos Y ya está La primera parte Va a concluir Cuando pasemos la puerta Y derrotemos A la cámara La cámara Es una cámara Normal Corriente Pero Bastante jodida De matar Ah, que me estoy cogiendo Joder Bueno, para curar su vida Lo único que tienen que hacer Es pues azotar Y usar los botiquines Y bueno Sigamos Ahora habrá que matar A estos cabrones Mirad Atentos el tío Y bueno Sigamos Sigamos Atentos al tío Y bueno Sigamos Tío Tío Y bueno, sigamos Bueno, creo que estos ya nos dan muchos problemas Y bueno, continuemos Y bueno, sigamos Y bueno, sigamos Al principio no tendrán ningún poder Así que les costará Por eso pongo trucos Los encontrarán en el link de la maldita descripción Antes de que se venga a por mí Fijaremos a esa cámara Ahí está, la que tengo justo arriba Y la destruiremos Y luego apuntaremos al botiquín Y lo explotaremos Y ya se va a acabar Y bueno, seguimos Y bueno, ya está Hemos matado a todos los cabrones estos Y se hace la muerte Perdón, me pasé de puerta Ahí está No faltaba Muérete, maldito cabrón Y fuera energía Creo que ya no queda nadie más Y entraremos en la sala de la cámara La cual ya nos hemos cargado Y ya está Aquí acaba la primera parte De la guía De PC y Ops de Play 2 Llevo poniendo una voz de maricón de mierda Todo el vídeo Así que váyanse ustedes a la mierda O si no me votan Llamarían mi amigo Sí Fin del vídeo